La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. A veces sentimos que en Venezuela todo pasa, todo se decide arriba y el tiempo se detuvo aquí abajo para los ciudadanos. Los venezolanos siempre debemos estar escondidos, mientras los delincuentes actúan a sus anchas en las calles o desde las propias cárceles. El 6CPC promete entregar hasta su vida por rescatarnos de Lampa, cuando su único trabajo debería ser procurar que ninguno de nosotros necesite ser rescatado. Tenemos 10 veces más criminalidad que en México, un país sometido al narcotráfico. Un venezolano se muere cada 9 minutos y uno siente que con ellos muere lo más sagrado de la vida civilizada, valores fundamentales como el respeto hacia el otro y hacia su existencia. Muchos venezolanos fallecen de forma violenta, pero quienes acaban con sus vidas murieron por dentro mucho antes que ellos. Vivimos en una sociedad con seres incapaces de sentir culpa, remordimiento, incapaces de conmoverse, con el alma muerta. 24 marcas de productos han desaparecido en los últimos años y quien está en el poder solo piensa en sí mismo. Le preocupa más su lujoso avión presidencial que una sociedad desahuciada, que muere de miedo, que se paraliza al creer que todo luce irreversible. No se esmeran por criar generaciones de hombres de provecho, solo son buenos padres del delito, del oscuro, del mal ejemplo. Nuestra moneda no vale. ¿A cuánto estaremos pagando el dólar en diciembre? Inventan magnicidios que ya no distraen a nadie de una realidad tan dura que es imposible concentrarse en nada más que intentar sobrevivir. Deseamos que quien ocupe la presidencia no genere tanto material para escribir monólogos de humor. Que esos deslices humanos que todos cometemos quedaran opacados por una gestión hacia la que todos sintiéramos respeto. No porque deseemos que ese presidente piense como nosotros, sino porque necesitamos que cuide de sus ciudadanos, aun cuando los sepa adversarios. Nuestro sueño era que los medios de comunicación libres no se entregaran voluntariamente a quienes secuestraron todos los demás. Salimos de un canal que murió desde su venta y cinco meses después nuestros compañeros ratifican todo lo que predecíamos en su momento y terminan saliendo también. A veces uno no quisiera tener razón. La vida de cualquier ser humano, del mundo en general, pero sobre todo de nuestro país, nos ha puesto a todos pruebas muy duras. Que para reír, muchas veces hay que ordenárselo al cuerpo. Y aun cuando te dicen que el venezolano es el ser más feliz del planeta, no lo vemos como una contradicción. Gracias a ese carácter hemos sobrevivido. Sonreír no es subestimar la realidad, es la oportunidad de mantener la interesa y decirte a ti mismo, vamos, adelante. Eso es lo que hacíamos cada noche en el programa, lo que hacemos ahora en estas tablas y lo que seguiremos haciendo cuando regresemos dentro de pocas semanas al aire. Mostrar la realidad con una sobredosis de esperanza, esa que no renuncia a que un día el país sea otro, esa que no quiere que aquí pase de todo y en realidad no pase nada. La sonrisa te permite detenerte un instante, no para resignarte, sino para tomar aire y decir estoy vivo. Llenarte nuevamente de fuerzas, de ánimo y explorar otras rutas, estrategias y caminos que desde ya hacen que no solo las noches, sino también los días, no solo sean buenos, que a partir de ahora sean mejores. Llenarte nuevamente de fuerzas, de ánimo y explorar otras rutas, que a partir de ahora sean mejores. Llenarte nuevamente de fuerzas, de ánimo y explorar otras rutas, que a partir de ahora sean mejores. Llenarte nuevamente de fuerzas, de ánimo y explorar otras rutas, que a partir de ahora sean mejores. Llenarte nuevamente de fuerzas, de ánimo y explorar otras rutas, que a partir de ahora sean mejores. Llenarte nuevamente de fuerzas, que a partir de ahora sean mejores. Llenarte nuevamente de fuerzas, de ánimo y explorar otras rutas, que a partir de ahora sean mejores.